Yo vendo tranvías, yo vendo buzones, anuncio ardillitas y entrego ratones Yo tengo un buen facto por paso carrasco, secuestro los gatos y vendo churrascos Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vendo ilusiones y aquel que me pague lo dejo solito pensando divagues Yo vendo consejos, alquilo confianza, señora le vendo un avión de luftanza Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vendo belisco por torres hermosas, anuncio mariscos y sirvo babosas Yo vendo basura por buenos pasteles, anuncio cultura y entrego papeles Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vendo versículos bien disfrazados, los visto de versos y están colocados Yo vendo sermones en traje de tesis, anuncio canciones y doy catequesis Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vendo sandías, yo vendo ciruelas, odontología y dolores de muelas Yo vendo artimayas para hacerse rico y también las hazañas de Paco y de Pico Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy flor de jodedor Yo vendo algún día, prometo promesas, declaro alegrías y enchufo tristezas Yo vendo futuros, yo vendo alcancías, yo vendo canguros en Villa García Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vivo del fragle, yo soy un farsante, no importa la cosa, marcha pa' adelante Yo vendo a quien sea, si pagan un peso por dos, yo me vendo a mi mismo y por eso Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Yo vendo trabajo a los desocupados y a cambio les bajo el salario ganado Yo digo que canto los versos del pueblo y si puedo con la dictadura me arreglo Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Es un jodedor Yo digo que rimo todas las estrofas y a veces deslizo palabras tramposas Yo vendo palabras en vez de las cosas, palabras que quieren decir esas cosas Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor En vez de palmitos te doy alcauciles, predico la paz y fabrico misiles Yo vendo la guerra y me compro la ciencia, predico la paz pero inculco paciencia Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Soy sumamente jodedor Yo vendo espejitos muy lindos señores, también tengo mitos de todos colores Como quien proclama que él nunca reza y recite el programa de otros que en la mesa Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Es un jodedor, es un jodedor Yo vendo caminos, en tren de caminos, empiezo la guerra y digo que son ellos Te vendo gallinas con huevos de oro, dan vuelta a la esquina y son guampas de toro Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor Es un jodedor A los militares les vendo civiles y a los civilistas napan mis misiles A los dictadores les doy charreteras y luego a sus bancos les vendo carteras Soy un jodedor, soy absolutamente jodedor, soy bastante jodedor Soy un poquito jodedor Yo fresco belleza vendo cirugía y te dejo la cara peor que la mía Soy bastante jodedor Soy un poquito, soy un poquito jodedor Soy bastante jodedor Yo soy un hijo de puta Yo soy jodedor porque digo que soy a pesar de no serlo y por eso lo soy Que soy un jodón, que soy un jodón, que soy un jodón, que soy un jodón Soy un jodón, que 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 soy un jod